A una nueva mirada de las ciencias aeronómicas al reconocer que los enormes problemas que tiene la agricultura en Latinoamérica y otros países no se debe a una mala aplicación de unas buenas prácticas, sino a un modelo conceptual, a un paradigma erróneo, demasiado simplificador y productivista. La agroecología busca revolucionar el pensamiento de las ciencias agropecuarias para comprender la complejidad del ecosistema y así plantear una agricultura que sea sostenible a largo plazo. Estamos hablando ya de que como humanidad necesitamos urgentemente transitar hacia un sistema productivo distinto, puesto que el sistema productivo está en el centro de todas las relaciones de nuestra sociedad. De esta forma, la agroecología contempla la codependencia entre la humanidad y el ecosistema y plantea un balance entre las relaciones de los sistemas ambientales, sociales, culturales y económicos. Entender ecológicamente cómo funcionan esos sistemas para potenciar procesos ecológicos que ya existen y que por el modelo con que se hacen están totalmente debilitados. O sea, la solución está. Científicamente se conoce. ¿Producen? Sí. ¿Pueden producir igual o más que los sistemas modernos? Sí. Y además tienen un montón de bondades. Un factor clave de la agroecología es su relación con la nutrición. Ambas disciplinas son la base de lo que se conoce como un sistema agroalimentario sostenible. No solamente los problemas tan conocidos de sobrepeso y obesidad, sino todos los problemas de malnutrición que hay, de dietas desbalanceadas, basadas en una muy baja variedad de alimentos, alimentos erosionados nutricionalmente. No solamente se necesita un cambio de paradigma en el sistema productivo. El conversatorio se realizó el miércoles 15 de mayo en el marco del Día Nacional de la Agricultura y la Semana Nacional de la Nutrición en la UCR. Y contó con la participación de docentes, estudiantes e integrantes de iniciativas afines.